Sebastián Martínez le pone freno a quienes aún critican su relación con Kathy Sáenz. El actor contó que a pesar del tiempo que lleva con su esposa aún hay quienes cuestionan su diferencia de edades. Por la relación entre el actor Sebastián Martínez con la exreina colombiana Kathy Sáenz no daban un peso al principio, pues su unión fue todo un escándalo por la diferencia de sus edades y porque ella había estado casada con el empresario Sammy Besudo, padre de sus dos hijas mayores. A pesar de todos los señalamientos que tuvieron que enfrentar, su amor ha sido más fuerte, llegando a demostrar que los 11 años de diferencia que existen entre los dos no son ningún impedimento para ser felices. Lo que muchos creían que iba a ser una historia de amor fugaz, se convirtió en una de las relaciones más sólidas de la farándula nacional, completando en este 2021, 15 años de estar juntos. Con el paso de los años formaron un hermoso hogar con Senoa, Alana y Yamador, el único hijo de los dos pero aunque han demostrado estar seguros de compartir el resto de su vida, aún hay quienes cuestionan su relación por su diferencia de edades. Frente a las críticas que ahora circulan en redes sociales, Sebastián Martínez decidió defender a su esposa con una dura respuesta que fue aplaudida por varios de sus seguidores. Todo se dio en medio de una ronda de preguntas por medio de su cuenta de Instagram, donde un usuario le preguntó si todavía tenían que lidiar con esos comentarios que hacían en referencia a la edad de la exreina. Además de contestar, el actor aclaró lo que piensa al respecto, explicando el posible motivo por el que aún, después de tantos años, siguen cuestionando esta situación. Sí, a cada rato y sobre todo a ella. A mí me hacen esos comentarios, pero más a casi. Eso parte más de las personas que quieren estar con alguien menor y no pueden, entonces solo les queda criticar, aseguró Sebastián Martínez.